La oficina local de Orión Cop hizo una importante donación a la Biblioteca Municipal Neftalí Reyes Paso Alto, entregando textos y enciclopedias en forma voluntaria para que la comunidad pueda optar al material. Este aporte se hizo posible después de cerrar la biblioteca que tenía la Casa Comercial en la Comuna y que hoy optó por fusionar y aportar a la Sala de Estudio Comunal.